Nos despedimos de este lunes con nuestro recorrido nocturno por las regiones del país. En el Caribe se mantendrá la tendencia al tiempo seco y seminublado que se ha venido manifestando durante el día. También las islas seguirán bajo la influencia del tiempo seco y el cielo mayormente despejado. En el Pacífico las nubes y las lluvias se mantendrán presentes especialmente en el centro y sur de Chocó, así como en Valle del Cauca, Cauca y Nariño. El centro del país podría registrar algunas lloviznas en zonas del Eje Cafetero, Occidente y Sur de Antioquia y Sur de Huila. Una noche abierta y mayormente seca podrán disfrutar los habitantes de los Llanos Orientales. Por la Amazonía transcurrirán nubes densas que podrían descargar sus aguas en los departamentos de Guainía, Baupés y Amazonas. Las lluvias seguirán escondiéndose de la capital durante la noche. Además, la temperatura de la madrugada podría bajar hasta los 6 grados. Conozca las alertas que se encuentran activas. Máxima alerta a la altura del municipio de Barranco de Loba en Bolívar, donde se reporta desabastecimiento de agua potable en los corregimientos de Cerritos, Garzón, Las Marías y la vereda Atascosa. La probabilidad de incendios será alta en el Caribe, Valle del Cauca, Chocó, Luz Andes, La Orinoquía y Caquetá. Recomendamos estar atentos a los posibles deslizamientos en Chocó, Nariño y Cauca. Alerta roja por viento y oleaje en el centro y suroccidente del Mar Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.